Despegando, despegando Cuando las nubes parecen ser grises a mi alrededor Empañan mi rumbo, me apuntan en otra dirección Junto mis manos, mirando hacia el cielo Por donde comienzo Diez, nueve, es hora de partir Ocho, siete, seis No voy a desistir, mis alas están preparando Despegando, despegando A ver, cuéntame Yo soy de México, de México del estado de Veracruz De un lugar que se llama Cayucan, Veracruz, México Y llegué aquí hace 15 años 15 años hace que llegaste a este país Y a ver, cuéntame un poco más de tu historia Yo llegué aquí a trabajar, a hacer donas Trabajé 10 años para Winchell Donas, pero son oscuro trabajo de noche a noche De los 10 años, me cansé un poco y me tiré a ser vendedor ambulante Y pues aquí estamos trabajando Desde que llegamos a este país ¿Y por qué fue que empezaste a ser vendedor ambulante? Porque en el trabajo, como ahorita se escasea, como es donas y café El negocio baja mucho y te quieren dar en la mañana Tres, cuatro horas, cinco horas Y no, pues para que hasta burba no, digo, no tiene caso Entonces, pues aquí nos dieron Siempre en los tiempos de descanso venía a vender Pues eso me ha gustado el negocio Desde chiquitos no son buenos trabajadores Y me ha gustado el negocio Y aquí siempre hemos trabajado Y pues trabajando los siete días Pues se hace un poquito más de dinero Siete días trabajas Ningún día descansas ¿De qué horas a qué horas trabajas? So, en veces, cuando sí me siento un poco cansado Vengo como a las nueve, a las diez ¿Hasta qué hora estás? Me quito a las ocho, nueve de la noche ¿Hasta ocho, nueve de la noche estás acá? Sí, todo el día ¿Y tú solito? Solito So, mi familia somos cuatro humanos Tres varones, una mujer Mi papá vive, mi mamá también Están ahí en México No tienen acceso para venir para acá Su mamá se quito yo Y mi hermana está en Nueva York Y mis otros dos hermanos están en México So, yo le ayudo un poco a mi mamá ¿Tú vives con tu mamá? No, está en México Pero yo le ayudo Ah, tú eres el único que le manda Ok, Juan Fernando Yo quiero ayudarte a que el día de hoy Tú despegues Porque yo vengo representando el show De Despegando el Show Quiero el día de hoy ayudarte Te voy a comprar algunos productos Para que juntes el dinero Que le vas a mandar a tu mamá de este mes ¿Sí? ¿Me ayudas a escoger algo? O sea, el jabón lo doy a dólar Estos a cinco El dope El otro también a cinco Diez, nueve Es hora de partir Ocho, siete, seis No voy a desistir Mis alas están preparando Esperando, esperando Pero esto es para ayudarte a despegar Para que le mandes a tu mamá Para que le mandes a tu mamá El dinero que le toca en México Sí Ok 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 220 Despegando Gracias Gracias Dios te bendiga Gracias Ahora le agradezco mucho Eso un poquito Ok, gracias Le agradezco Mi mamá lo agradeció Y con buen corazón Gracias, muchas gracias Despegando 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 Despegando